¿Las mujeres gobernarán México? Tras ganar las elecciones en el Estado de México, Delfina Gómez se sumará a la lista de mujeres que gobiernan una entidad en el país. ¿Cuáles son? Aguascalientes, gobernado por Teresa Jiménez. Es militante del PAN. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido diputada suplente, diputada federal y alcaldesa. Quintana Roo, gobernado por Mara Lezama. Se hizo famosa por sus programas de televisión y radio, ya que es comunicóloga y periodista egresada de la Universidad Anáhuac. En su carrera política ha sido presidenta municipal y posteriormente gobernadora. Baja California, gobernado por Marina del Pilar Ávila. La morenista ha sido presidenta municipal y diputada. Estudió Derecho y cuenta con dos maestrías. Lascala, gobernado por Lorena Cuella. Fue militante del PRI por 20 largos años, hasta 2012. Posteriormente estuvo en el PRD y PT. Y finalmente Morena. Antes de ser gobernadora, fue alcaldesa, senadora y diputada. Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum. Es licenciada en física y doctora por la UNAM. Además cuenta con estudios en el extranjero. Dentro de la política fue secretaria de Medio Ambiente, vocera de la campaña presidencial en 2006 y delegada en Tlalpan. Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado. Comenzó su carrera política desde muy joven, ya que a sus 22 años fue titular del LIF y delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco. La morenista también es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Chihuahua, gobernado por Maru Campos. Es una de las gobernadoras de Acción Nacional y es abogada con dos maestrías. Una en Administración y Políticas Públicas y la otra en Estudios Latinoamericanos y de Gobierno. Colima, gobernado por Indira Vizcaíno Silva. Probablemente sea la que comenzó más joven, pues su carrera en la política inició a los 15 años, en el PRD. Fue parte del Comité Directivo Municipal del PRD en Cuauhtémoc, Colima y secretaria de Desarrollo Estatal, así como diputada federal en dos ocasiones. Actualmente, milita en Morena. Campeche, gobernado por Laida Sanzores. Es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra normalista. Posee una larga carrera política, pues ha militado en cinco partidos políticos diferentes. Además, contendió por la gobernatura en cuatro ocasiones, siendo la última la vencida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que algún día habrá una mujer presidenta? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? Gracias por ver el video.